¿Qué es esto de los negocios B4B o B4B? B4B, lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 949. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast con el episodio 949, ustedes ya saben de qué va esto. Siempre hablamos de los negocios, de cómo aperturar los negocios a través de los diferentes canales digitales, sobre todo los negocios empresariales son los que más nos encantan. Y hoy vamos a hablar sobre un concepto que me llama muchísimo la atención y está justamente el invitado para contarnos, que son los negocios B4B o B4B, como lo queramos llamar y vamos a entrar en materia. Pero claro, antes de revisar este nuevo concepto, esto realmente que va a ser de interés para toda la audiencia, quería, ya saben ustedes siempre, invitarles a todos aquellos profesionales, dueños de empresas, gerentes de ventas, gerentes de marketing, que en realidad buscan que siempre uno de los ingresos del forecast sea captar nuevos clientes, adquirir nuevos clientes. Con eso proyectamos un seguro, un futuro más seguro para la empresa. ¿Esto cómo lo puedes conseguir? Pues sistematizando tu captación de leads. Si estás en ambientes B2B, ideal hacerlo por LinkedIn. Esto nosotros lo enseñamos a través de las mentorías PIP online que sacamos, Leads for Sales. Les voy a dejar en las notas del programa, kateman.com es las mentorías. Van a poder revisar muchísima más información. Y si realmente les es de interés, pues pueden dejar y presentar su candidatura para la siguiente edición que empieza a finales de este mes. Así que echarle un vistazo. Y pues sin más, vamos a empezar ya con lo que nos toca, ¿no? Con esta entrevista realmente muy bonita. De hecho, tengo el placer y la compañía de estar con Julio Gutiérrez. Julio, gracias por estar aquí en el podcast. Con mucho gusto, con mucho gusto. Encantado más bien de estar acá contigo, Katia. Un placer, Julio. Bueno, se dio siempre y darte las gracias. Siempre estamos a full de tiempo y con tus proyectos. Siempre estás aportando muchísimo valor dentro de LinkedIn, sobre todo esta red que nos encanta y nos apasiona. Y te has dado un tiempo aquí para estar con la audiencia. Así que gracias nuevamente. Y antes de entrar en materia, hablar sobre este concepto, ¿qué podemos entender sobre los negocios B4B? Coméntanos quién es Julio Gutiérrez y a qué te dedicas. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias también por la invitación, Katia. Sí, pues soy Julio Gutiérrez. Me dedico desde hace ya más de, digo yo, 35 años de estar en el negocio. Fui pues vendedor en Panamá para una farmacéutica muy importante a nivel mundial. Luego en esa misma compañía trabajé 27 años. Estuve como empezando como vendedor, pasé a ser gerente de ventas en Panamá. Luego fui un key account manager para Centroamérica. Después fui gerente de operaciones en Colombia por varios años. Y después me fui a México con esta compañía en donde fui el director de capacitación para Latinoamérica. De allí paso a ser director de capacitación para Latinoamérica, incluyendo Brasil e incluyendo también a Canadá. Y finalmente quedé como director de capacitación de fuerzas de ventas para Canadá, Latinoamérica y Asia Pacífica. Así que, bueno, cansado de estar en el avión, dije, bueno, ya está bueno. Bueno, y luego me dediqué y abrí mi propia compañía. Y luego de esa compañía, pues tengo ya 13 años de estar con mi empresa. Yo me considero un key account manager. Tengo pocos clientes y a mis pocos clientes le doy una gran calidad. Y empecé a utilizar LinkedIn hace ya muchos años, desde el 2011, 2012, justamente para mis clientes. Cuando veía que en el campo había alguna necesidad, pues empecé a publicar. Y luego de esas publicaciones, pues se fue multiplicando. Y realmente nunca esperé tener tantos contactos allí en LinkedIn. Pero bueno, así sucedió. Y lo más interesante es que tengo el placer de conocerte a ti, por ejemplo, por esa misma red. Así que, básicamente, te resumo. Soy, pues, el presidente de mi propia compañía. Estoy aquí en Panamá. Mis clientes están en Latinoamérica. Y no son más de cinco o seis clientes. Eso es lo que yo hago. Qué maravilla. Gracias, Julio, por tu honestidad, tu franqueza, por compartirnos un poco de tu vida, de tu trayectoria. Y siempre decimos, buscamos traer al podcast gente que nos aporte con conocimiento, pero basado en esa experiencia que es lo que más manda. Así que mil gracias por estar aquí, Julio. Y toda esa trayectoria realmente tiene un bagaje detrás de todo tanto conocimiento. Así que me imagino por eso evoluciona. Los negocios, las ventas siempre están evolucionando. Como has mencionado, LinkedIn también es una red maravillosa para conocer gente extraordinaria, para hacer networking, para hacer negocios, para buscar trabajo, en fin, para muchísimas actividades en el ámbito profesional y empresarial. Así que coméntanos, vamos a entrar en materia. Tú habías mencionado en alguna parte de una publicación, no me acuerdo si era una publicación o en tu perfil, sobre los negocios B4B. Entonces yo decía, wow, ¿qué es esto? Normalmente se dice B2C, B2B, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del B4B o B4B? Coméntame, por favor. No, claro, con mucho gusto. Y sabes, dentro de mi profesión, que se me olvidó decirte, yo soy biólogo-zoologo. ¿Ya? Y soy biólogo-zoologo porque me encantó Darwin y me encantó la evolución. Y pues ahora soy un estudioso de la evolución de los negocios. Y claro, el negocio B2C quiere decir que voy de un negocio a un cliente directo. Ese es el B2C, la B2C. El B4B, el B2B es el negocio a negocios. Es aquella venta que se hace de una compañía hacia otra compañía. Claro. Y el B4B es una filosofía de lo más interesante, Katia, porque aquí lo que se trata es cómo ayudo a mis clientes a tener más negocios. ¿Cómo hago para cambiar esa percepción de ser tratado como un vendedor más a convertirme en un aliado estratégico de ese cliente mío? ¿Cómo hago para que ese cliente me perciba de esta otra manera? En que no, que cuando hago una línea de vendedores, diga no, a él sácamelo de ahí porque él no es un vendedor. Él viene aquí, me asesora, me ha sido hasta mentor en algunos casos y me ha ayudado a desarrollar mi negocio. Entonces, B4B son esas acciones que haces con clientes claves para ti o estratégicos, también puede ser, que agregas valor de una manera diferenciada y que ese cliente cambie esa percepción y diga esta persona realmente me ayuda a desarrollar mi negocio. Entonces, el B4B viene de allí. Negocios para hacer negocios. Pero dentro de ese negocio, para desarrollar más negocios de mi cliente, está ese cambio de percepción que es tan importante. Por lo tanto, voy a tratar a todos mis clientes para hacer un negocio B4B. No. El B4B va dirigido a aquellas cuentas que son cuentas claves, cuentas estratégicas, ya sea por su gran potencial que representan para mi producto, para mi portafolio de productos, o para aquellos clientes o cuentas que son de mucha influencia en el mercado. Aquellos influenciadores, aquellos que están en pleno crecimiento. Es decir, yo debería tener unos criterios de selección de cuentas para decir a qué cuentas yo me quiero transformar en un B4B ahí. Entonces, va a depender mucho de esa segmentación que hagas de clientes. Y no es que estamos en contra, al contrario. Sabemos que la sangre oxigenada que entra a un negocio son clientes nuevos, ¿cierto? Pero prospección también tiene otro significado. Y que es cómo hago nuevos negocios con viejos clientes. Cómo incremento ese porcentaje de penetración en esas cuentas claves o estratégicas que son para mí. De eso se trata el B4B. ¡Qué maravilla! Y en realidad, y ahí va la pregunta, ¿cómo va un criterio de segmentación? No todo el mundo entra en este proceso, porque como tú bien has mencionado, habría que, dependerá de la empresa, ciertos criterios para entender cuáles son esas cuentas claves, esas cuentas estratégicas que me van a ayudar a mejorar, o que se alinean más a mi portafolio de servicios, o que son aquellos influenciadores que me van a ayudar a expandir de pronto mi propuesta de valor. Dependerá de estos criterios. Y ahí va la pregunta. Por eso el tema de que tú has mencionado en dos ocasiones, yo trabajo con X clientes que son contados con los dedos de las manos. Así es, así es. Porque yo me considero, en realidad, un key account. A mí me tocó, ¿sabes? Y tuve la gran dicha. Yo tuve dos grandes momentos que te puedo decir que me han servido para estos tiempos. Llegó un momento en la compañía que dijeron, nuestros líderes mundiales, el 72% tienen más de 58 años. Entonces, estos norteamericanos, pensando en el futuro, nos dijeron, señores, vénganse a un lugar en Nueva York que se llama Arrowwood, y métanse allí. Y en ese lugar van a diseñar un currículum para desarrollar líderes. Queremos nuevos líderes. Y líderes muy jóvenes. Dentro de ese grupo de Learning and Development estuve, pues, la dicha de estar yo. Y allí diseñamos ese currículum para esos nuevos líderes. Esos nuevos líderes hoy están en América Latina. Me conocen muy bien y saben que participaron en esa preparación que tuvimos nosotros con ellos. Así que me conocen. Y son bien contados, pero están hoy en varias compañías. Ellos son mis principales clientes. Me conocen muy bien. Ese fue un punto. El otro punto que yo te diría de inflexión fue de que las ventas, un porcentaje de las ventas, casi un 25% de las ventas, provenían de cuentas claves. Y vino una estrategia que dijo, nosotros deseamos que el 45% a un 55% provenga de las cuentas claves. Entonces, tenemos que desarrollar stores de cuentas claves, Key Account Managers, a nivel mundial. Y ahí estuve yo, entonces, también participando en ese programa. Entonces, cuando fue mi último programa en el cual yo participé, yo dije, bueno, yo soy un Key Account. Yo no quiero estar teniendo grandes cantidades de clientes porque involucra tener una gran organización. Entonces, si yo quiero dar calidad, un trabajo de mucha calidad, de buena calidad, y que los clientes sigan queriendo estar trabajando conmigo a través del tiempo, pues debo dar mucha calidad y en pocos clientes. Y eso es lo que he hecho, Katia. Entonces, en cuanto a los criterios de selección, yo te diría, sí. ¿Sabes la principal herramienta? Déjame ver. Mira, aquí tengo la principal herramienta. Mira. Es una pirámide. Y esta pirámide, lo que me dice es, estos clientes, imagínate esta línea que viene de aquí. Esto viene de menos a más. Mayor potencial de utilizar mi producto, mi servicio. Mira, más, 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 hasta que llegue al punto máximo. Mayor posibilidad de que pueda, de que tenga un potencial para un servicio. Mira, mayor, 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 mayor. Se van creando estos segmentos del mercado en los cuales yo puedo decidir estratégicamente dónde quiero estar. Por ejemplo, estratégicamente yo dije, yo quiero estar aquí, arriba. Dame cinco de estos clientes a nivel latinoamericano y yo quiero estar ahí. Entonces, con esos clientes que voy a estar es suficiente para mí porque voy a tener suficiente negocio aquí. Pero hay negocios que dicen, no, mi producto debe estar en este nivel de la pirámide o debe estar acá. Lo que sí son diferentes estrategias. Entonces, ¿qué vendedor requiere un cliente de cemento C, del cemento B, requiere diferentes tipos de vendedores? Este vendedor que está aquí arriba, en la K, bueno, acá viene del key, de ahí viene el key account. Entonces, para un cliente K, requerimos, yo le llamo el top gun de los vendedores consultivos, es el CAM. ¿Por qué el top gun? Bueno, porque tiene que, el top gun, ese es ese avión de guerra que trabaja ahí arriba, casi en la estratosfera, que requiere tanques de oxígeno para poder estar. Imagínate, mandamos a un vendedor que está acostumbrado a venderle a pequeños clientes, a vender a grandes cuentas. ¿Y sabes qué va a hacer ese vendedor? Primero, no lo van a recibir. Segundo, él se va a cansar de ir. Tercero, no vuelve a ir más. Y el jefe le dice, pero ¿por qué no vas donde ese cliente? ¿Por qué ese cliente, que ese cliente podría salvar tu vida, podría salvar la vida de la empresa? ¿Por qué razón tú no vas? Uno, no tiene ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las actitudes correctas para ir donde ese cliente. Eso requiere una preparación, eso requiere una estrategia, requiere un pensamiento estratégico diferente. Entonces, pues allí nos especializamos nosotros, justamente en ese key account. ¿Por qué? Porque ese key account es el que va a establecer esa estrategia B4B. Para poder hacer eso, él necesita otras herramientas. Y herramientas tan básicas como yo te diría, un identificador de oportunidades. Imagínate, un documento que te ayude a identificar cuáles son las oportunidades que yo tengo para generar valor agregado en esa cuenta. pero yo necesito saber cómo se utiliza eso. Esa herramienta, yo contrato un mecánico, viene con una caja de herramientas, contrato a un plomero, también. Y yo contrato a un vendedor. ¿Cuál es la caja de herramientas que trae? Además, más de las ganas de vender y ganas de salir y ganas de conversar con la gente. Lo que yo requiero es que él tenga una caja de herramientas que le permita a él aplicarlas. Por ejemplo, objetivos. Si yo te digo, un vendedor tiene un objetivo, sí, tiene un objetivo, claro, smart, sí, sí lo tiene, en ventas. Pero un gestor de una cuenta clave tiene un objetivo de valor. ¿Cuál es ese valor agregado que va a agregar allí? Tiene un objetivo estratégico. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos que él va a tener en esa cuenta? ¿Y cuáles son los objetivos de venta? O sea, tres tipos de objetivos. Por supuesto, los tres cumplen con el smart, específico, medir alcanzable, retador y con tiempo. Pero lo interesante aquí es que no son las mismas herramientas para trabajar un cliente de bajo potencial para mi producto, mi portafolio de productos, que para trabajar un cliente que tiene un gran potencial o que tiene una gran capacidad de influenciar en el mercado. Entonces, eso hay que prepararlo y a eso me dedico. Entonces, yo me dedico al vendedor consultivo, le llamo al top gun de los vendedores consultivos, el key account manager. A eso me dedico. ¡Qué maravilla! Y has hecho tan gráfico y gracias por tu pirámide porque realmente ahí se aterriza este concepto de los niveles de los diferentes tipos de vendedores o las características que debería tener cada vendedor dependiendo del sector y el nivel y el tipo de cliente en el sector en el que esté, ¿no? Ahora, si es retador en el ambiente consultivo, como tú bien has dicho, esos top gun de los vendedores, tú ya nos has mencionado que ellos manejan tres tipos de objetivos, ¿no? Desde el ¿qué valor agregado yo voy a aportar a la empresa? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que yo tengo para ese cliente y los objetivos de ventas? Y las herramientas, ¿no? Que como tú bien decías, un carpintero o un mecánico o un plomero lleva su caja de herramientas, pero no solo es la herramienta como tal, sino el saber utilizar esa caja de herramientas. Dentro de esto, en forma muy general, para entender que es justamente la parte más alta de la cúspide, donde también tener una mentalidad imbatible, un pensamiento positivo, un pensamiento estratégico va a ayudar. ¿Qué herramientas nos podrías compartir en forma general, obviamente, que se necesita o que va a ocupar este vendedor top gun? Oye, primero, primero, como decía, primero lo primero, primero tiene que ser esta herramienta, mira, la bicicleta. Esta es la primera herramienta, no puede haber otra. Y yo hablo mucho de la bicicleta, porque la bicicleta realmente somos nosotros mismos. Casi todos hemos tenido una bonita experiencia con la bicicleta. Imagínate, de dos a tres semanas aprender a manejar una bicicleta, varias caídas, sin embargo, te levantabas, te limpiabas las rodillas y volvías a montarte. ¿Por qué? La motivación era superior al dolor. Pero lo interesante de la bicicleta fue que lo aprendiste para toda la vida, es una destreza aprendida. Es decir, aquello que te costó dos, tres semanas para aprender, en diez segundos vuelves a tener una bicicleta en tus manos, en diez segundos tomas y aprendes ese equilibrio de vuelta. ¿Por qué? Porque es una destreza aprendida. Otro, otro, otro gran analogía o metáfora gráfica que es la bicicleta es la rueda trasera de la bicicleta. ¿Recuerdas? Esa es la tracción, esa es la que daba tracción personal. Imagínate, ¿cuál es mi tracción? Mi conocimiento y mi experiencia. ¿Qué es lo que yo sé? Mis saberes son las que me dan mi tracción personal. Esa es mi rueda trasera de mi bicicleta. ¿Qué sé de mis clientes? ¿Qué sé de mis productos, de los productos competidores, del mercado, de las tendencias, de la cultura de mi empresa? ¿Qué sé de eso? ¿Qué sé de la tecnología exponencial que tenemos hoy? Esos son conocimientos en los cuales yo estoy ganando a través de la experiencia, a través de trabajar. Eso me da tracción personal. ¿Cuánto leo o cuánto estudio de mis productos a la semana? ¿Cuánto practico? Bueno, eso entonces vamos a ver la rueda delantera. ¿Te acuerdas de la rueda delantera? Aquella que me daba dirección. Que si nos caíamos teníamos que pararnos aquí para poder enderezar el timón. Claro, porque no podíamos andar con un timón allí virado. Esa rueda delantera es la que nos da dirección. ¿Quién está allí? Allí están las habilidades o las destrezas. Fíjate qué interesante. Cómo me comunico y cómo influencio en los demás. Mi comunicación y mi influencia me da dirección en la vida. Es decir, esa dirección, esas habilidades, esas habilidades suaves que le llaman las soft skills, esas son esas habilidades que me permiten a mí darle dirección a la vida. No te has encontrado con personas que saben mucho y que tienen un mal relacionamiento con las personas o personas que tú dices un profesor universitario que tú dices ¡Wow! Si yo supiera la mitad de lo que sabe este gallo pero qué impersonal que es. Bueno, ahí lo que le falta es comunicación e influencia, desarrollar habilidades. Entonces una cosa es conocimiento, otra cosa es habilidades. Pero recuerdas la rueda dentada esa que estaba aquí en la cadena, esa rueda dentada que cuando se salía de la cadena había que detener la bicicleta y ponerle la cadena. Bueno, es porque esa es la potencia de la bicicleta y la potencia de una persona está en dos cosas. Uno, su actitud. ¿Cuál es esa actitud hacia la vida? Tú publicaste en estos días lo de la doctora Carol D. Weck donde ella habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Cierto? Sí. Exactamente lo que habla la doctora Carol D. Weck es eso. La mentalidad de crecimiento es esa actitud tuya. Yo puedo ser más inteligente de lo que yo soy hoy. Yo puedo aprender un idioma hoy si me da la gana, si quiero. Me puedo aprender también a tocar un instrumento musical. ¿Por qué? Porque mi actitud es de que yo puedo aprender lo que yo quiera. Inclusive puedo ser más inteligente de lo que soy. Esa actitud ganadora, esa actitud de que hoy es el mejor día de mi vida, ese es el ser. Ahí está el ser. Pero además del ser están los hábitos. Eso es lo que realmente cambia a la persona. Entonces, tu rueda dentada representa a los hábitos y a la actitud. Entonces, rueda trasera, tracción, rueda delantera, dirección, esas están las habilidades. Pero la potencia, mi potencia está en mi ser. Yo diría, mi primera herramienta que yo te diría hoy está en la bicicleta. Tienes que examinar tu bicicleta y saber primero qué necesitas, qué conocimientos requieres para poder tener, para poder hacer mejor tu trabajo. ¿Cuáles son esos conocimientos que requieres? Pero también cuáles son las habilidades que necesitas desarrollar. Porque fíjate que es diferente. Por algo dijo Napoleón, las riquezas del pobre son sus habilidades. O las habilidades son la riqueza del pobre. ¿Por qué? Imagínate a Pelé sin esa habilidad de jugar fútbol. ¿Qué hubiese sido ese muchacho? Elvis Presley, un John Lennon. ¿Qué hubiese pasado con John Lennon si no sabía tocar guitarra o cantar? Las habilidades son las riquezas del pobre. Pero las habilidades hay una sola forma de desarrollarla. Práctica, 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 práctica. Si el vendedor no practica, practica con sus clientes. Y si practica con sus clientes, los clientes ya lo etiquetaron y le pusieron una etiqueta que dice él no sabe lo que vende. Entonces requieren práctica, necesitamos practicar. Así que los conocimientos se desarrollan a través del estudio, las habilidades a través de la práctica guiada, porque tampoco es cualquier práctica, es una práctica guiada. Fíjate que y hago mucho hincapié en esto, porque yo puedo practicar todos los días piano, pero cuando yo le digo a un profesor, profesor, ¿me podrías acompañar en mi práctica? Y él me dice, no, no, ese dedo ahí no, este dedo va para acá. Inmediatamente todo cambia porque es una práctica guiada. Imagínate un vendedor que no practique y nadie lo guía. Entonces eso tampoco tiene sentido. Imagínate un jugador olímpico, un competidor olímpico que no practique o que no tenga un coach. ¿Qué quiero decir? Que tienen que tener un coach, claro que tienen que tener un coach, tienen que tener un mentor los vendedores, pero están dentro de su propia fuerza de ventas, están allí dentro los mentores y los coaches, allí están. Lo que tendrías que buscar quién sabe más de algo y que se convierta en mi mentor, pero yo siempre digo los coaches y los mentores están allí y son gratis, están dentro de la misma fuerza de venta, pero ¿sabes qué pasa? La humildad, la poca humildad de decirle a mi jefe, oye, me gustaría sentarme contigo y venderte a ti y que tú me digas dónde me ves fuerte y dónde me ves mis áreas de oportunidad. Imagínate esa capacidad de abrirse ante una persona y por un lado es dejar el orgullo a un lado y decir, mira, yo quiero mejorar. Allí hay un gran potencial. ¿Para qué? Para mejorar la bicicleta. Tu bicicleta eres tú. Ese fue un libro que puse, el perfil del vendedor consultivo. Tu bicicleta eres tú. ¿Por qué? Porque una metáfora gráfica lo que me está diciendo es lo que dijo un señor allá en Australia que es un es un coach muy famoso de Key Account Manager y él dijo Cash for Cash. Es decir, Cash que es habilidades, conocimientos, actitudes y hábitos para generar efectivo. Si tú tienes a una persona que tenga los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los hábitos correctos, esa persona genera el efectivo correcto. Es decir, genera dinero. Entonces, ahí pues está la bicicleta. Yo te diría que esa es una herramienta. Hay otra herramienta muy importante, Katia, que no podría dejar de mencionar. Es el pensamiento estratégico. ¿Sabes? Muchas veces se consideraba al vendedor como una persona operativa, como una persona táctica. Y si seguimos pensando de esta manera, creo que va en total, va desviado hacia el camino donde debe ir a un vendedor. El vendedor, cada vez esperamos tener un vendedor con un pensamiento estratégico mejor desarrollado. Y para eso, pues tiene que tener direccionamiento estratégico, debe poder distinguir. Mira, me he encontrado con muchos vendedores en el campo, porque pues soy un coach de campo para estos clientes en los cuales yo voy, yo voy, acompaño, tengo que ir al campo para poder decir, este señor no está bien, este señor está fuerte aquí, pero tiene áreas de oportunidades y me ha tocado poder identificar áreas que no saben construir objetivos. Vendedores que no saben construir, vendedores de experiencia, Katia, que no saben construir un objetivo. Entonces, van a una sesión de entrenamiento y en esa sesión de entrenamiento le empiezan a enseñar técnicas de ventas. sin embargo, ese vendedor no sabe construir un objetivo, él no sabe a lo que va a esa visita de ventas. Él no sabe lo que quiere realmente hacer en esa visita, lo que quiere lograr obtener dentro de esa visita de ventas. Así que me he encontrado direccionamiento estratégico, todo aquello que me nutra a mi pensamiento estratégico es vital, desarrollarlo, hacer análisis. Mira, ¿cómo voy a hacer un buen plan si no tengo herramientas de análisis? Yo tengo que saber un FODA o hacer un buen SWOT análisis no para dejarlo allí sino para convertirlo en estrategias. Distinguir entre lo que es una estrategia y lo que es una táctica. Poder saber cuál es el repertorio de estrategias que tengo. Por ejemplo, para un Key Account hay tres tipos de estrategias, Katia, que sin lugar a duda debe reconocerla pero perfectamente bien. Primero, estrategia de alineación. Segundo, estrategia de acceso. Y tercero, estrategia de asignación de recursos. Un Key Account tiene esas tres grandes estrategias. Son las fundamentales. De ahí se generan otras estrategias que se llaman subestrategias. Pero ese es el qué. El qué tiene que hacer en su plan de negocios CAM. Así que por ahí yo te diría la bicicleta por un lado pero el direccionamiento estratégico por otro lado son fundamentales para el éxito de ese Top Gun. Mi querido Julio, no te he querido interrumpir porque has dado una mini masterclass así que yo realmente estoy muy fascinada. Me encantó el tema de la metáfora gráfica, esta oportunidad que tenemos a través de desarrollar tanto el, bueno, primero el tema de las ruedas, la rueda trasera, la delantera, tanto el conocimiento, la experiencia, los hábitos tan importantes y al final ese pensamiento estratégico que resulta cada vez más difícil de encontrar y tú lo has mencionado habiendo vendedores muy experimentados falta concretar ese objetivo ¿para qué voy? En realidad, bueno, nos queda muchísimo tiempo, estamos sobre el tiempo en la entrevista, quiero darte las gracias por estos valiosos aportes y emplazarte para que en otra oportunidad pues nos visites y hablando temas un poco más específicos aprovechando tu generosidad para compartir con nuestra audiencia para finalizar mi querido Julio estoy segura que mucha gente querrá contactarte hablar más sobre tus valiosos conocimientos ¿dónde te podamos encontrar? Bueno, me pueden encontrar primero en www.juliogutierrez.com en YouTube me pueden encontrar como Julio Gutiérrez Can Mentor en LinkedIn también como Julio Gutiérrez Can Mentor y en Spotify como en el Punto de Encuentro Can tenemos un canal allí especialmente diseñado para los Key Account entonces es el Punto de Encuentro Can con Julio Gutiérrez y pues allí estaremos para servirte y Katia pues a tus órdenes cuando gustes será un placer compartir contigo acá estos temas que son pues tan apasionantes para nosotros Seguro que sí igual para nosotros muy apasionantes así que realmente te tomo la palabra porque será un honor volverte a tener acá en el podcast y compartir más de eso el honor el honor es mío el honor y privilegio es mío gracias a ti yo te agradezco un montón te pido también que me mandes los enlaces para no jalarme ninguno y poner en las notas del programa así que ya saben querido audiencia gracias también a ustedes por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes ya que están en los podcas pueden dejar su valoración de cinco estrellas en este podcast para que pues la misma plataforma se encargue de llegar a más personas y si este contenido puntual si tú sabes tienes dentro de tu compañero tu jefe a ese vendedor y que puede entender cómo ir evolucionando en los negocios para convertirse en un negocio B4B pues comparte este contenido es completamente gratuito con esto apoyamos y empoderamos que es lo que decimos siempre al inicio para que la comunidad empresarial crezca crezca en conocimiento pues que esto es realmente lo hacemos de manera gratuita y con todo el amor así que mil gracias Julio nuevamente y gracias nos vemos y nos escuchamos gracias a ti nos vemos y nos escuchamos el día de mañana un fuerte abrazo se les quiere mucho bendiciones chao chao bye bye